Son polémicos, venerados por algunos, defenestrados por otros, los soterramientos de vías en nuestras ciudades, pero en estas últimas semanas estamos teniendo un caso realmente aparte, el de la ciudad de Palencia, que merece la pena conocer al detalle. Se puede decir sin exagerar que Palencia está en pie de guerra para lograr su ansiado soterramiento de vías al paso por la ciudad, que la divide en dos. Probablemente uno de los ejemplos más claros de fragmentación urbana de España por las vías, y que tras muchos años reclamándolo sin éxito, ahora, con las fases decisivas de la línea de alta velocidad a Cantabria, parece ser el momento de pelear en serio por él u olvidarse para siempre. Tal es así que hemos visto iniciativas que se han salido de lo habitual. La lista de ciudades que reclaman soterra sus vías del tren en el casco urbano sería casi interminable, en muchos casos aún con todas las dudas sobre la mesa, y en casos muy concretos, siendo incluso portada a nivel nacional en su día, como lo ocurrido en Murcia, y suelen tener un gran respaldo y reclamación ciudadana. Pero el caso de Palencia, en los últimos meses, es prácticamente inédito, con la actual alcaldesa de la ciudad declarándose en rebeldía contra Adif, la encargada de las obras del nuevo trazado de alta velocidad con Cantabria a su paso por la ciudad. Recientemente, Adif aseguraba que no parará estas obras, sin embargo, obligaría a modificarlo con el consiguiente parón, al menos en el tramo dentro del término de la capital palentina hasta Alar del Rey, con el consiguiente retraso en toda la línea y necesitaría de desplazarse incluso los andenes de la estación, entre otras afecciones. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En Trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en Trenes.com. La rebeldía del consistorio palentino llegó tras el visto bueno de una moción que condicionó la aprobación del estudio informativo de esa línea a que se adaptase al estudio informativo de la integración del ferrocarril en la capital, cosa que el actual proyecto no contempla, iniciativa que además exige la paralización de la futura pasarela sobre las vías o irían a los juzgados, teniendo el respaldo masivo de los vecinos de los barrios afectados. De hecho, la acusación va más allá, asegurándose desde el ayuntamiento de la ciudad que Adif estaría incumpliendo con esta obra de construir una pasarela en altura que dividiría aún más, según sus palabras textuales, la ciudad con el estudio informativo sobre la viabilidad del soterramiento en la ciudad, aprobado en 2018 como requisito previo a dicha obra, temiéndose que dicha pasarela sería la sentencia de muerte al futuro soterramiento. La complejidad del caso va más allá, pues todo nace cuando se iniciaron los primeros trámites para la línea de alta velocidad hasta Santander, donde el ayuntamiento pidió a Adif que esta conexión saliera de la ciudad, opción que tenía el inconveniente de expropiar unos terrenos por los que cruzaba un oleoducto que encarecería la obra en cerca de 6 millones de euros. Adif remitió una carta al anterior equipo de gobierno del ayuntamiento y a la junta en la que detallaba el proyecto básico de la obra en la que no se contemplaba el informe sobre el soterramiento. Y ante el silencio administrativo de ayuntamiento y junta, Adif decidió continuar con el proyecto de pasarela, más barato, sencillo y rápido de ejecutar. Ahora, el nuevo equipo de gobierno valentino se ha propuesto paralizar la obra hasta que no se cancele dicha pasarela y después se modifique el proyecto y por tanto se contemple el soterramiento de las vías por la ciudad, valorado inicialmente en unos 350 millones de euros, aunque con las obras ya realizadas podría bajar en cerca de 60 millones de euros, en el que el ayuntamiento y la junta compartirían un porcentaje del 25% del gasto. De ahí que los compromisos presupuestarios estén ligados a esa participación. El culebrón ahora mismo está en que Adif se compromete a modificar las obras de la alta velocidad en Palencia para lograr una mayor integración en la ciudad antes que detenerlo ya en marcha, asegurando que es imposible y que se presentará al ayuntamiento un proyecto definitivo el próximo 17 de octubre para que el equipo de gobierno pueda consensuarlo con los agentes implicados. Pero está por ver en qué consiste exactamente esa mejor integración. Y de ser soterramiento de vías, ¿cuánto sería el trazado a soterrar? Algo que todo hace pensar ahora sí podría hacerse en colaboración entre ministerio y ayuntamiento. Lo cierto es que más allá de la incertidumbre que rodea el proyecto, parece haber un compromiso serio de que las vías no se acerquen ni a las viviendas del barrio San Antonio ni a las del Camino Viejo de Usillos. Y los siguientes pasos deberían encauzarse hacia afrontar en los próximos años un soterramiento como mínimo parcial de las vías del tren. Unas vías que una vez se acabe el trazado hasta Cantabria y con la apertura de la variante de Pajares irá teniendo un mayor paso de trenes diario. Desde luego un caso más que peculiar que deja clara la complejidad de toda obra que conlleve soterramiento de vías. Más aún si como ha ocurrido en la ciudad castellanolonesa, hay fases donde se producen cortocircuitos, por así decirlo, entre las distintas administraciones. Esperemos que más allá de la polémica la cosa avance satisfactoriamente y aquí lo vayamos contando. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.